sabores y comida de casa junto a totus hoy día una deliciosa e increíble sobre costilla al vino tinto con fetus chile ponemos aproximadamente tres cucharadas soperas de aceite en nuestra olla traemos nuestra sobre costilla trozada y la comenzamos a dorar este proceso tarda aproximadamente 15 minutos ponemos sal en cantidad moderada mientras tanto en una olla aparte vamos a hacer la base de sabor hemos puesto aproximadamente dos a tres cucharadas soperas de aceite y una taza de cebolla comenzamos a revolver agregamos apio picado zanahoria picada muy fina y algo de ajo momento de agregar más sabor y de seguir incorporando bien dorada la verdura agregamos el vino tinto y nuestra salsa de tomate dorada la carne hirviendo la salsa incorporamos toda la salsa con sus verduras en nuestra olla debe quedar cubierta por líquido si te falta un poco agrega algo de agua hirviendo tapamos y damos cocción en olla a presión desde que hierve se demora una hora en olla convencional siempre tapada aproximadamente dos horas y 30 minutos nos vamos con los petuchini al agua hirviendo por tan solo nueve minutos sé que les encantará disfrútenlo mucho